¡Buenos días! Yo soy Viti y esto es la cocina de la abuela y vamos con un menú sin horno. Sí, sin horno, porque se me ha estropeado el mío, pero me lo van a arreglar mañana mismo. ¡Vamos allá! Espero que os gusten las tres recetas, las tres sencillas, como siempre. ¡Vamos, empezamos! ¡Primero! Mejillones a la marinera, el marisco de los pobres lo llaman. ¿Por qué? No sé, será porque es económico. Salen súper ricos, están muy buenos. ¡Guau! No te los pierdas. ¡Buenos días! Yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela y para hoy os traemos unos mejillones a la marinera alucinantes. Los vamos a hacer con un toque de pimentón, que le da ese toque rojizo que tan chulos le quedan. Y nos quedan súper buenos. Empezamos con los ingredientes. Lo primero, mejillones, un kilito, una cebolla, dos dientes de ajo, una cucharada de harina, 20 gramitos, una cucharadita de pimentón, 10 gramitos, dos guindillas, guindillas cayena, un vasito de vino blanco, 125 mililitros, perejil fresco, una rama, aceite de oliva y, por supuesto, también sal. Os recuerdo que, como siempre, también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo, en el cuadro de texto. Y, por si acaso, también os los dejo aquí. Podéis tocar pause, papel y boli y tomar nota. Venga, empezamos con la receta, que es súper fácil. Lo primero, limpiamos nuestros mejillones. Hay que rasparlos, quitarles todas las impurezas, lavarlos bien con agua fría y ya está. No piden nada más, uno por uno. Quizás esto sea el trabajo más tedioso. Se pueden raspar con una puntilla, ir quitándoles, o incluso con una cáscara de mejillón, como hacen los auténticos profesionales. Los pescadores de toda la vida, de casa de siempre. Ahí va. Seguimos. Vamos a cocer nuestros mejillones al vapor. Vamos a hervirlo al vapor. Un chorrito de agua en el fondo de una pota. Adentro de nuestros mejillones. Tapamos. Fuego fuerte. Dos minutos. ¡Y listo! Mientras tanto, vamos a aprovechar para ir picando los ajos. Los queremos picados finitos. Porque tampoco mola encontrarse un pegote de ajo en la salsa. Pero bueno, sin pasarse, porque tiene que encontrarse. También vamos a picar nuestra cebolla en tacos un poquito más grandes. Pero también, taquitos pequeñitos. Ahí va. Poquito a poco. Hasta que lo tengamos. Ahí va, como estos. Bueno, ya han pasado los dos minutos y ya tenemos todos nuestros mejillones abiertos. Los que no estén abiertos, tirarlos porque es que están podres. Dejamos nuestros mejillones tal cual en la pota y empezamos con la salsa. Una sartén amplia, en el fondo aceite de oliva y en cuanto esté caliente, agregamos el ajo que hemos picado. Un par de vueltas y esperaremos un poquito. 20 segundos, 30 segundos, hasta que empiece a coger color. Venga, agregamos entonces la cebolla. Bien picadita nuestros tacos de cebolla. Añadiremos una pizca de sal para que sude y se dore más rápido. Y esperaremos a que se dore. ¿Cuánto tardará? Bueno, dependiendo del fuego, a fuego medio, más o menos 5 o 6 minutos. Tiempo que vamos a aprovechar para separar el caldo de los mejillones, que lo vamos a reservar y colar. Para que no nos traiga ninguna impureza. Y luego separaremos las cáscaras de los mejillones, quitándoles una de las dos y quedándonos con la que tiene el mejillón pegado. Tiempo justo, 5 minutitos. Volvemos y ya tenemos lista nuestra cebolla pochada. Adentro las guindillas. Las guindillas es opcional, si no os gusta, no las echéis. Adentro la harina, 20 gramitos. Adentro el pimentón. Con 10 gramitos os sirve. Si os gusta con mucho pimentón, como a mí, podéis echarle 15 o incluso 20. Removemos para que se dore un poco, para que se tueste la harina. Para que no nos queden pegotes de harina. Ahí va, 20 segunditos. 20 segunditos más o menos. Más o menos, como veis en la imagen, no dejéis que se pegue, no dejéis de removerlo. Y más o menos en 20 segunditos tendréis la harina lista. Agregamos el vino, nuestro vino blanco. Un vasito, 125 mililitros. Y ahí va, seguimos removiendo. 20 segunditos para que el vino se integre y la harina vaya espesándonos la salsa. Con 20 segunditos, sin dejar de remover, tendremos más que suficiente. Venga, ya lo tenemos bastante espesito, así que agregamos el caldo que hemos reservado, el caldo de los propios mejillones. Removemos, vamos a bajar el fuego a fuego medio y vamos a cocinar durante 5 minutos. Vamos a agregarle una pizquita de sal, cada uno lo que le guste, más o menos salado. Y vamos a cocinar 5 minutitos. Ahí va, pizquita de sal, fuego medio y 5 minutos. Os recomiendo removerlo de vez en cuando para que no se os pegue. Estos 5 minutos los vamos a aprovechar para picar nuestro perejil fresco. Ahí va. Unas buenas hojas, súper verdes, de refrescante perejil fresco. Han pasado los 5 minutos, ya veis que espesita tenemos nuestra salsa. Que color rojo ha cogido. Con el pimentón, momento de agregar nuestro perejil fresco picado. ¡Adentro! Esto le va a dar un toque de sabor y un toque aromático a nuestra salsa increíble. Cocinaremos 5 minutitos. Y ya tendremos una salsa como la que veis en la imagen, súper espesa. Súper chula de color. Y súper rica. ¿Y qué nos queda? Pues preparar nuestra tapa de mejillones. Y verter una cucharadita de salsa en cada uno de ellos. No pide más, mejillones a la marinera. Ahí va. Una por una. Y con las cantidades que os he puesto, que es un kilito, tenéis para fabricar un montón de tapas. O también podéis ponerlo como plato único. Ahí va. Tapa de mejillones marchando directo a la mesa. Voy a darle un último toque de perejil fresco. Y ahí tenéis. ¿Quién da más? Ries Rice. Mejillones frescos. Mejillones a la marinera. Vamos con el segundo plato. Un cocidito madrileño. Un clasicazo. Sale bien de precio. Está súper bueno y le gusta a todo el mundo. Prepáralo. Fíjate. Qué cocido de garbanzos. Qué potaje estilo madrileño. Pero sin repollo, más bueno. Ahí lo tienes burbujeando fuego lento. Va a quedar fantástico. Fantástico. Ahí va. Plano aéreo. Increíble. Toda esa carne. Ese embutido, esos garbanzos. Fantástico. No te lo puedes perder. Es súper fácil y sale súper bueno. Hoy puede ser un gran día y vamos a mejorarlo con una especie de cocido madrileño. No es un cocido madrileño porque la receta es de mi abuela y no le gustaba para nada ni el repollo, ni la col, ni ese tipo de vegetales. Así que lo hacía con garbanzos y con arreglo para cocido. Yo tengo aquí uno. Fantástico. Vamos con los ingredientes. Garbanzos. 400 gramos de garbanzo. Dos patatas o tres. También utilizaremos zanahorias. Dos o tres zanahorias. Además, un chorrito de aceite de oliva. Y una pizquita de sal. Además, tenemos nuestro arreglo para cocido que trae todo lo necesario para preparar un cocido fantástico. Un muslo de pollo. Un cuarto trasero de pollo. 500 gramos de morcillo. 200 gramos de chorizo. También panceta 250 gramos. Dos huesos de ternera frescos. Dos huesos de ternera, esta vez salados. Dos puntas de jamón. Y eso es todo, amigos. Como siempre, os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, cogéis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla. ¡Empezamos! Vamos lo primero con los garbanzos. Cuando están secos, son así de pequeñitos y de duros. Lo que vamos a hacer es dejarlos toda la noche sumergidos en abundante agua para que se hidraten. Ahí lo tienes. Si al agua le pones una pizquita de sal, todavía quedarán mejor. Pero poco, ¿eh? Una pizquita. Ahí está. Fantástico. Nos vamos a la cazuela. La más grande que tengas. Adentro los garbanzos. Va a ser un potaje a lo bestia. Ya los tienes. Vamos a agregarles agua hasta cubrir. Vamos allá. Con esta creo que es suficiente. Luego agregaremos más. Ahí está. Aquí también vamos a añadir los huesos de ternera salados. Solo con eso tendremos sal suficiente. Bueno, eso y el resto de los ingredientes. Sal suficiente como para este montón de garbanzos. Así que no vamos a agregarle sal. Si hace falta, probamos y rectificamos. Adentro los huesos salados y también los huesos de ternera cocemos 30 minutitos a fuego suave. Mientras tanto, voy a ir pelando las patatas. Ya sabéis que soy fan del pelador de patatas porque las deja redonditas y fantásticas. No se pierde nada. Y por supuesto, también sirve para las zanahorias. Risras. Enseguida las tenemos. Reservamos. Volvemos a la cazuela. Fíjate que hervor más bueno. Las legumbres que tengo son de categoría, así que poquísimo residuo dejan encima. Muy poco. Aún así, se lo voy a retirar. Esta espuma, fuera. Esperamos esa media horita. Ya ha pasado. Aquí tengo estos garbanzos que ya han empezado a cocerse, aunque todavía están súper duros. Y voy a agregar la carne adentro del morcillo. Adentro la panceta. En este caso ibérica, súper buena. De vuelta y vuelta. Suministrador de carne de confianza. Una carne súper buena. Adentro también las puntas de jamón. Me encantan. También le van a dar ese toque salado que necesita tantísima cantidad de garbanzos. Ahora puedes manipular como quieras porque todavía están muy duros. Así que sin problema. Luego ya con más cuidadito. Y voy a añadir también este cuarto trasero de pollo. Podría ser gallina, puede ser pollo. A mí me gusta más el pollo porque la carne en sí queda más jugosa. Y además con todo este montón de huesos tan sabrosos, tengo suficiente sabor para los garbanzos. Ahí lo tengo. Voy a tapar y voy a seguir cocinando durante una hora a este fuego medio suave, tirando a suave. Y nos va a quedar fantástico. Agrega agua hasta cubrir para que se cocine bien la carne. Y seguimos. Y ha pasado una hora y media en total. Fíjate. He puesto la imagen acelerada. No os penséis que va tan rapidísimo de fuego. Seguimos a fuego suave. Colocamos las zanahorias, el chorizo. Tapamos. Y continuamos una horita más. Con lo cual, dos horas y media que llevaría. Abrimos. Ahora sí, tenemos una pizquita de espuma más. Así que la vamos a retirar. Y continuamos con la receta. Venga. La hora ya ha pasado, con lo cual lleva dos horas y media. Momento de agregar nuestro último ingrediente. En este caso, las patatas. Vamos a cocinar 30 minutos, manteniendo ese fuego bajo. Y nos va a quedar fantástico. Ahora no lo mováis mucho, que no se rompan los garbanzos. Ahí está. Esto. Lo justito. Ya se va a cocinar. Así que simplemente voy a tapar. 30 minutos más. Y listo. Nos va a quedar de lujo. Y hemos tardado tres horitas en tener preparado este potaje de garbanzos. Al estilo madrileño, pero sin repollo. De cine. Vamos a comprobar que está en su punto. Como lo hacemos. Atravesamos con una puntilla las patatas. Y si se sueltan. Está todo listo. La carne, las patatas, los garbanzos y todo lo demás. Así que a la mesa. Ahí lo tienes. Ese embutido, esa carne, esos garbanzos, esas legumbres, esas patatas, esa zanahoria, esa maravilla. Potaje de garbanzos. Estilo madrileño. RIS-RAS. ¿Quién da más? Y el caldo, no lo tires. Ahí lo tenemos. Lo hemos separado. Vamos a agregarle un poquito de pasta. Sin pasarse, que ya tiene bastante sabor. Y va a estar súper bueno. Lo cocemos unos minutitos. Y lo metemos de entrante. El resto, luego. Plano aéreo, súper carrusel. Ahí lo tienes, para que veas bien todo el producto. Pastel de queso esponjoso. Tercer platito, el postre. Le va a gustar a todo el mundo. Tienes que prepararlo. Además es facilísima. Un día más, preparando una tarta fantástica. Esta vez es una tartita de queso, estilo la viña, pero en un molde rectangular. En una terrina. ¿Por qué? Porque el corte queda mucho más bonito y añade una cremosidad que a mí me encanta. Está buenísima esta tarta. ¿Tenéis que prepararla? Ya sabéis, dejaréis a vuestros comensales con la boca abierta. 700 gramos de queso crema, tipo filadelfia. 4 huevos, tipo L. 150 gramos de azúcar. 300 mililitros de nata para montar. 40 gramos de maicena, almidón de maíz. Como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo, en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, cogéis papel y boli, tocáis el pause y copiáis directamente de la pantalla. ¡Empezamos! ¡Empezamos la receta! Va a ser facilísima. En primer lugar, vertemos el queso crema en un bol amplio en el que vamos a mezclar todos los ingredientes. Le damos un meneo para que se ponga blandito el queso. Ahí está. Mejor que esté a temperatura ambiente. Y agregamos el azúcar. Ahí va. El azúcar va un poco al gusto. Si os gusta muy azucarado, 200 gramos ya es pasarse. Si os gusta que tenga un toque dulce pero suave, con 100 gramos tendréis suficiente, incluso 80. Mezclamos bien, bien, bien hasta que el azúcar casi se haya integrado con el queso. Yo he utilizado este tipo de queso, tipo Philadelphia, en tarrinas. Está blandito, está cremoso y va súper bien. Si no lo tenéis, con quesitos tipo Kiri o del Caserío también queda muy bien. Y si no, requesón. Queda de cine, el que queráis. Esta es la textura que buscamos. Y ahí es donde vamos a agregar los huevos. De uno en uno, con cuidadito con las cáscaras, adentro. Son huevos tipo L, de los grandes. Si no tenéis tipo L, podéis echar uno más. No pasa nada. Adentro. Uno detrás de otro. En cuanto tengamos los huevos en la mezcla, agregamos también la nata. Que en muchos países llaman crema de leche, crema doble, double cream o whipping cream. Removemos, mezclamos bien, bien, bien hasta que empiece a ser manejable y podemos utilizar unas varillas. Podéis hacerlo con varillas manuales como voy a hacer yo porque casi no lleva trabajo y se hace súper rápido. O si sois unos vaguetonis, ¿por qué no? Con varillas eléctricas. Tardaréis 20 segundos. Pues ya tenemos los ingredientes bien integraditos. Hemos dado un poquito de caña con las varillas manuales y llega el momento de incorporar nuestro almidón de maíz, nuestra maicena. Por supuesto, con harina también sale, aunque a mí me gusta mucho más con esta maicena. Porque es más fina, no nos quedan grumos, se integra súper fácil y además no tiene gluten. Ahí lo tienes. Remueve, remueve, remueve hasta que lo tengas todo bien integradito. ¿Qué te va a llevar? ¿20 segunditos? No más. Ahí está. Ya tenemos la mezcla casi lista. Mira, esta es la textura que buscamos. Líquido, fantástico. Vamos a hacer un trucazo que es pasar la espátula de cocina por el borde para que no nos quede la harina pegada. Y así utilicemos el 100% de los ingredientes. Siguiente paso, precalentar el horno. Una temperatura alta, 230 grados centígrados. Ahí va. Y calor, arriba y abajo. Ahí lo tengo. Mientras el horno coge temperatura, aprovechamos para preparar el molde. Lo untamos con mantequilla. Ahí está. Esto evitará que se pegue. Y con el siguiente trucazo, será súper fácil de desmoldar y no se pegará nada de nada. Venga. Ya lo tengo. ¿Ya veis qué cacho molde? Me lo ha prestado mi mami. Es un molde de bizcocho gigantesco. Tengo unas tiras de papel de horno que voy a colocar en la base. Si os fijáis, no quedan justas. Da lo mismo. Simplemente va a evitar que la gran mayoría de la superficie que esté en contacto con el molde, se pegue. Así que no necesitas tampoco que quede exacto. Ahí está. Lo único. Que no se quede pegado a la esquina. Para que no nos estropee la forma. Venga. Uno para abajo y otro para cada lateral. Ahí está. Con la mantequilla se pegará. Nos resultará súper fácil. Y nos va a quedar fantástico. Las últimas piecitas, ya veis, son unos recortes de nada que estoy colocando en los laterales. Simplemente evitará que se pegue nuestro pastel, nuestra tarta al lateral. Y ya veis que da exactamente igual que ocupe toda la superficie del molde que no. Simplemente con este trocito evitará que se nos pegue. Trucazo. En cuanto lo tengáis, vertemos toda esta fantástica crema en el interior. Adentro. Vaya pintón que tiene. Qué color más bueno. Con esta maravilla solo puede salir otra maravilla. Nos vamos al horno. Hacemos 230 grados centígrados, media hora de cocinado, para conseguir una tarta fantástica. Ahí lo dejamos, media horita. Pasado el tiempo, esta es la pinta que tiene que tener. Fíjate, tiene que moverse ahí. ¿Ves? Eso significa que nos va a quedar la tarta perfecta, súper cremosa. Ahora esperaremos a que temple y después lo meteremos en el frigorífico, en la nevera, al menos 4 horas. Si lo dejáis de un día para otro, mejor todavía. La tarta está en el frigorífico, en la nevera. Así que aprovecho para deciros a los que todavía no estéis suscritos que lo hagáis. Solo tenéis que tocar el botoncito rojo que hay ahí abajo, quedaréis suscritos. Al ladito hay una campanita, activala, así te avisarán de mis notificaciones. Siempre subo dos vídeos a la semana, por lo menos uno dulce y uno ensalado. Y alguno más que me saco de la chistera. Por supuesto, es totalmente gratuito. Pues, ¡hala! Las cuatro horitas finalizadas. Por supuesto está frío. Fíjate, ya veréis qué fácil desmolda. Si le das la vuelta, no se cae, porque sigue pegadito el papel a las paredes del molde. Si lo metieras al baño María en agua caliente, se desprendería, pero con este papelito no hace falta. Tiras hasta que vaya soltando de uno y de otro. Así se desprende de las paredes. Como de la de abajo tampoco se ha pegado, porque también tiene un papel de horno, ¡zasca! Lo sacas tal cual. Ahí lo tienes. Ahora solamente retiramos los papeles. Ahí va, ahí va, ahí va. El otro se ha quedado en el molde. ¡Y tenemos nuestra tarta lista! ¡Fantástico! ¡No hay más! ¡A la mesa! ¡Toma! Tu tarta de queso estilo la viña en molde de tarrina. Simplemente espolvoreamos con azúcar glas. ¡Y listo! ¡Risras! ¿Quién da más? ¡Fantástico postre! ¡No me digáis que no ha sido súper fácil! ¡Wow! Tiene un pintón. ¡Huele súper bien! Y voy a hacerle un corte para que veáis el interior. ¡Ahí va! Mira cómo se mancha el cuchillo, cómo está de cremoso. Esto es una pasada. Y si lo dejáis 10 minutitos o 15 minutitos después de sacar del frigorífico a que caliente un poquito a temperatura ambiente, todavía quedará más cremoso. ¡Mira! ¡Increíble! ¡Tenéis que prepararlo! Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y si es así, no olvides suscribirte si todavía no lo estás. Solo tienes que tocar el botoncito rojo que está ahí abajo. Quedarás suscrito al ladito a la campanita. La activas y te avisarán de mis notificaciones de cada vez que subo vídeo. Dos mínimo a la semana. Me suelo pasar y son totalmente gratuitos. Un placer teneros por aquí. Gracias por venir. Se os quiere. ¡Chao! Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!